2 a 2 en la ronda número 3 2 a 2 ahí viene entonces Carlos Ghostly para el Horizon silba el árbitro va Carlos Ghostly Ghostly ahí está Carlos vamos al tico también entonces vamos a ver señoras y señores va Javier Portillo aquí hay penales señoras y señores hay penales entrenó la welder y el equipo de Horizon 1 de 2 avanzará las semifinales y Javier Portillo dice como va a estar nervioso de Javier Portillo jamás dice Javier Portillo que no están nerviosos señoras y señores si lo falla empataría pero faltaría el último penal el quinto este es el cuarto penal este es el cuarto penal aquí va el cuarto penal le va a pegar entonces Horizon señoras y señores le va a pegar Horizon agarra impulso vamos a ver ahí está el cuarto penal aquí va Horizon ojo que le va a pegar le va a pegar le pegó lo falló lo falló señoras y señores aquí va Nola Welder el chunche Cepeda le va a pegar el chunche Cepeda señoras y señores el último penal va el chunche Cepeda agarra impulso el chunche le va a pegar el chunche aquí el último penal para Horizon el último si lo mete el Horizon pasa a gol allá pasó el Horizon señoras y señores el Horizon avanza a las semifinales le dio 10 minutos en el primer tiempo a ellos 10 minutos allá ya terminaron volvieron a entrar empezaron él todavía quedó esperando que el Horizon empatara bueno está molesto está molesto todos los partidos lo mismo ahí está molesto molesto